Se atrevió y lo logró. Señoras y señores, vamos a seguir corriendo con canciones que inspiran, pero por sobre todo inspira el ánimo de esta juventud. Porque conversaba con ella y me decía que ella está fascinada, que lo único que quiere es hacer de la música es su historia. Y quiere, mira lo que quiere, se quiere ir a estudiar a Londres, porque quiere estudiar teatro escénico. Mira, fantástico. Pero tiene una discusión ahí con los familiares, ¿no? Con los papás. Y le dice, yo quiero hacer esto, los papás no estamos tan seguros, porque esta idea del futuro, pero ella les dijo, el futuro soy, papá. Y es eso lo que quiere demostrar en este escenario, que el futuro es hoy. Con este aplauso saludamos del Colegio Alemán, del segundo medio, a Isabela Nielsen. ¡Gracias! 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 sea más grande también para ella.